Bienvenidos al programa Cocina y Cultura, donde los ingredientes, las tradiciones, las técnicas cobran una especial importancia. El día de hoy tendremos un tema muy importante porque si bien somos muy tradicionalistas para comer, nos cuesta mucho trabajo aceptar productos nuevos, emergentes, en este caso el tema del día de hoy será la carne de avestruz. La trataremos con una querida, ya es amiga del programa y una entusiasta profesional de la cocina, Ani Lurrico. Bienvenida Ani nuevamente y además con una gran noticia Ani, ustedes están en el Mercadito Queretano y acaban de cumplir su segundo aniversario y fuiste la coordinadora de este pequeño recetario, pero con un gran esfuerzo, puesto que trata de promover este tipo de productos que son de alguna manera un poquito difíciles que las personas los adopten en su dieta diaria, que consumamos estos productos que si bien se vale cuando no sabemos que son sanos, pero cuando sabemos que la carne de avestruz tiene mucho menos colesterol, mucha mayor proteína, menos grasa que la carne de res, de pavo, de pollo, pues no tendríamos por qué no consumirla. Claro, al contrario, no creo que tiene demasiadas características benéficas y un sabor también peculiar que para mí la verdad es de mis consentidos. ¿La cocina seguido, Ani? Bueno, aparte de que hiciste varias recetas referentes a la carne de avestruz, pues se ve que le pusiste especial atención al producto este, que más tarde en la mesa de diálogo platicaremos con Don Asiano, quien pues es un gran entusiasta, hombre que se ha puesto a criar estos animales en Querétaro. Sí, sí, es asombrosa la labor que hace y productos la verdad de una calidad, pero vaya, asombrosa, muy, muy recomendable, digo, y es uno de los tres productores que tenemos que nos aportan proteína o algo más sustancioso dentro de todos los productos que hay en el mercadito, uno que está la asesina de Jalpan, está la carne de conejo y el avestruz, ¿no? La asesina pues se vende sola, a todo el mundo le gusta, a todo el mundo la consume, pero el conejo y el avestruz como que batallamos un poquito, ¿no? Entonces, básicamente eso era parte de esta idea, ¿no? De darle un poquito más de empuje y afortunadamente, pues en esta primera entrega que hicimos el mes pasado de los recetarios tuvimos muy buena respuesta, la gente empezó a leer las recetas y empezó a buscar los ingredientes para llegar a casa y cocinarlos, ¿no? ¿Y habrá más recetaritos este próximo fin de semana? Sí, al parecer nos quedaron algunos pocos, entonces esperamos este sábado se puedan repartir el resto y que la gente pues vaya y se involucre y nos pregunte, ¿no? Si tiene alguna duda, los que ya lo tienen, ¿no? Este, pues bienvenidos sean, ¿no? Pues para quienes nos vean en el programa, asistan este primero, sábado primero del mes, como todos los meses, ahí asiduos quienes siempre son constantes, ahí estarán para brindarles tanto el producto como las asesorías que tú dices, porque es muy importante pues estar asesorados por profesionales como ustedes que están realmente involucrados y apasionados con lo que hacen. Ani, ¿qué nos vas a preparar? Hoy vamos a preparar una pequeña variante de la receta de chorizo de avestruz que viene con licor de manzana y un poquito de vino tinto, vamos a hacer una versión un poquito más sencilla que la que viene ahí y vamos a preparar las hamburguesas de avestruz con un toquecito alternativo, ¿no? A lo que normalmente estamos acostumbrados, ¿no? Para que la gente también le dé ese giro, ¿no? Y que no se casen con, si no tengo tal producto, no. Aquí lo importante es que se atrevan a probar la carne, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues, si te tengo que ayudar, me dices. Ahí, Ani, luego platicamos. Realmente tú estás pues muy involucrada con los productores, sobre todo como profesional de la cocina, pues tratas de sacarle el mejor provecho a los productos, que los productos sean. Este es, aquí vas a guisar el chorizo de avestruz. Así es, sí. Vamos a poner aceite de olivo, vamos a poner un poquito de cebolla para acitronarlas, para sacarle, pues vaya, todo el sabor. Que bueno, ahí en el mercadito pueden encontrar el aceite de olivo infusionado con romero o con finas hierbas. Muy bien. Aquí hasta acitronar, que quede transparente o un poquito más hasta caramelizado. Un poquito, que empiece a caramelizar, porque a mí me gusta eso en la cebolla, ¿no? Que sintamos el dulzor de la cebolla y aporta pues muy buen sabor al plato. Sí, es que la... Yo no sé, hay mucha gente que no le gusta la cebolla y es ahora que dices, no entiendes. Yo no entiendo un plato sin cebolla. Sí, yo igual, para mí la base es el ajo y la cebolla, ¿no? De ahí partimos con todo. Pobrecita nuestra cocina prehispánica sin ajo y sin cebolla, ¿verdad? Pero bueno, lo bueno es que se hibridaron con otros productos nuestros que la... Aquí, ¿cómo ves, Ani? Un poquito más, le vamos a dejar ahí un poquito de chazo para que se así trone bien. Vamos a bajarle, entonces. Muy bien. Entonces, pues, este... Oye, Ani, ¿y cómo va el mercadito? A dos años de su creación. Bien, muy contentos, la verdad, este... Ya ahora que pasó esto de la veda electoral y que no teníamos, vaya mucha difusión. Que eso, como siempre, pues, pega un poco. Pero ahorita ya levantando con la publicidad otra vez, la promoción del evento, ya nos llega bastante gente. Nos da muchísimo gusto recibir a gente extranjera, sobre todo, foranos. Viene más gente de fuera, el mercadito queretano que los queretanos, ¿verdad? Sí, lamentablemente, luego muchos queretanos dicen, pues, ¿dónde está? Que no lo ubico y que no sé, yo no había escuchado. Entonces, sí tenemos que seguir haciendo labor en promocionarlo, ¿no? Oye, no es una queja para todo nuestro público televidente, pero, por favor, visiten ese lugar. Realmente es una experiencia y es encontrarse con los productores locales, que, pues, necesitamos apoyar al productor local. Desde luego, ¿no? Así crecemos todos, ¿no? Y vamos a crecer, obviamente, desde dentro para ir poco a poco hacia afuera. Y lo más gustoso es que, de verdad, la mayoría, yo creo que el 95% de los que estamos ahí, somos directamente las personas que elaboramos los productos, ¿no? O que vaya, cosechamos o cuidamos, como en el caso de no nacían o no las avestruces. Entonces, somos directamente nosotros los que estamos haciendo la venta. Entonces, esa interacción, bueno, modifica todo y nos ofrece mucha más información a profundidad de los productos, ¿no? Así de que si quieren de primera mano información, pues, ahí tienen al productor. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy valioso esa intercomunicación, ese diálogo del que ama el producto al que está aspirando a probarlo, ¿no? Exacto. Creo que sí es un privilegio tener esta dinámica, ¿no? De conocer a la gente que hace los productos, ¿no? Entonces, nos puede dar mucha más información y, bueno, variantes de uso, ya como vimos en una aplicación en el recetario, pero pues también que alguien tenga alguna otra idea por ahí alternativa y nos digan. A mí me han llegado varios clientes a decir, oye, ¿qué crees? Fíjate que hice unos camarones con tu salsa de esta manera. Pues, increíble, ¿no? Bienvenidos. Qué mejor que den ideas y que se puedan compartir ahí con la gente que está también alrededor, ¿no? Escuchando, comprando. Yo creo que fue una idea muy padre la del recetarito, porque recetarito decimos, oye, todos lo decimos en diminutivo. Claro, es con cariño. Bueno, porque es un gran esfuerzo de conjuntar a productores de todo tipo, porque por ahí vienen cosas de amaranto, vienen cosas con licor de manzana, vienen con salsas. Sí, con los panes, con todo. Y la idea es crecerlo, ¿no? Ir cada vez anexando más y más recetas que involucren realmente el mayor, en una receta el mayor número de productos de ahí, ¿no? Entonces, irlo variando. Y pues igual agradecer a la Secretaría de Turismo que nos ha apoyado mucho por ese lado, ¿no? También que ellos pues se encargaron de toda la impresión y la edición y demás, ¿no? Entonces, sí fue una buena labor. Pues muy padre ver cristalizado el esfuerzo en una impresión, Ani. Claro, ¿no? Muchas felicidades por eso, porque además, pues aparte de que lleva el esfuerzo tuyo, pues conjuntas a todos los productos. Sí, claro, porque pues ahí nos ayudaron otros chefs, ¿no? Que estuvieron participando a lo largo del mercadito, haciendo preparaciones sencillas con los ingredientes que se les daban. Entonces, pues también es resultado de su esfuerzo. Muy bien, pues por ahí invitaremos más delante a alguien más para que venga a compartirnos alguna otra de las recetas. Claro que sí. Pues agregamos de una vez el chorizo, si me ayudas ahí, para que se vaya dorando. Este chorizo, este, es con la carne de avestruz y la grasa que tiene, porque es muy magra la carne, la grasa, la carne del avestruz. Entonces, ¿de qué parte del animal le aportará la grasa? Ahí sí desconecto. Bueno, es que soy buena para comer, pero a lo mejor. Le preguntaremos a don Asiano. Exacto, sí, sí, sí. Porque nos comentaba que él trató de hacer chorizo para, como para, como es algo muy, muy mexicano. No, es algo con lo que nos enamoramos fácilmente. Y que lo podemos desayunar, comer y cenar, sin ningún problema. Y posiblemente lo especiado y lo picantito, el sabor a chilito, le dé, pues, esa familiaridad a una carne. Que de pronto, estamos comiendo una buena carne, con mayores cualidades proteicas. Así es. Y está hecha de carne de avestruz, pero con sabor a chorizo. Sí, y tendrán que acompañarnos por ahí para que lo prueben, porque la verdad es que... Pues ya empiezo a oler... Un sazón buenísimo. Ya empiezo a oler muy rico. Sí. Este, por aquí, creo que nos vamos a tener que ir a un corte. Muy bien. Pero, recuerden, nos vamos con un aroma extraordinario. Gracias. Estamos en Cocina y Cultura con Anilú Rico, que nos hace favor de traernos sus recetas o la aportación del recetario del segundo aniversario del Mercadito Queretano. Recuerden seguirnos por redes sociales y, pues, regresamos y nosotros nos quedamos con este aroma delicioso de chorizo de avestruz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!